¡Roma Viva! Arranca tus ojos y mira, la misa ya está lista El tiempo ha llegado, la fiesta está madura Suerte y su valiente, levántate y preveja A todas las naciones, Cristo es la vida Y será, lleno de la tierra de tu gloria Se cubrirá, tu corazón cubre la paz Y será, lleno de la tierra de tu gloria Se cubrirá, tu corazón cubre la paz Alza tus ojos y mira, la misa ya está lista El tiempo ha llegado, la fiesta está madura Suerte y su valiente, levántate y preveja A todas las naciones, Cristo es la vida Y será, lleno de la tierra de tu gloria Se cubrirá, tu corazón cubre la paz La arena de tu gloria ponerte siempre a la mar, y en tu templo adorarte a ti, solo a ti, en tu presencia, 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 yo quiero estar, Señor. Oh 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 booo Oh 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 Yo solo adxe ninguna cosa, y estoy con tu casa, para cuidar de Dios, Para estar en tu presencia Y tu hermosura contemplar Señor Todos los días de mi vida Poderte siempre alabar Y en tu templo adorarte a ti Yo le danzo, yo le danzo, yo le canto A mi Señor, a mi Señor Danzando yo lanzaré Yo lanzaré Yo lanzaré Al poderoso le traer Yo lanzaré Yo lanzaré Yo lanzaré Al poderoso le traer Yo lanzaré Como el rey David oraba, yo quiero también orar, como el rey David lanzaba, yo quiero también lanzar. Yo le amo, yo le danzo, yo le danzo, yo le canto a mi Señor, a mi Señor. Yo le danzo, yo le danzo, yo le danzo, yo le canto a mi Señor, a mi Señor. Yo le danzo, yo le danzo, yo le danzo, yo le danzo. Yo le danzo, yo le danzo, yo le danzo. Yeah!